Bueno, hola María. Vamos a explicar un poco esto, que es el transporte de la partitura de do mayor a sol mayor. Nos fijamos primero clave de sol, una, un sostenido en la clave, propio de la tonalidad de sol mayor, y el compás de dos por cuatro. ¿De acuerdo? Entonces la melodía canta, si, sol, fa, sol, mi, fa, re, mi, la modulación es de sol mayor a mi menor. ¿De acuerdo? Y, vale, decirte que la digitación sigue siendo la misma que en la partitura de do mayor, eh, tú tocarás azul con azul y rojo con rojo, ¿vale? Y yo voy a intentar tocarte la, para que veas cómo suena, el transporte de do mayor a sol mayor. O sea, el sol mayor, esta partitura. Vamos a ver. Bien. Para tocar lo que he tocado esto, lo que es el sí, o sea, lo que es la melodía, eh, la subimos octava alta. Ya te explicaré. Y esta octava baja. Eso para tocar con las tres voces a la vez. No pasa nada. Eh, vale. Estamos aquí. Tónica, sol mayor, sol, si, re, durante esos dos compases, sol, si, este acorde completo. Eh, vale. Luego, eh, si, re sostenido, que es la sensible de mi menor, mi, de la tónica de mi menor, esto es la, el quinto grado de mi menor, la, con lo que se modula. Entonces, mi fa sola es si, si, re sostenido, fa. Eh, si, re, fa, nos faltaría el la, porque no, la séptima aquí no nos aparece, ¿vale? Pero no importa. Seguimos la melodía, por eso. Entonces, eh, el fa está sostenido por la clave, y esto es un paréntesis pequeñito que te pongo por, para que te acuerdes. Entonces, vale. Si, re, fa, modula a la tónica de mi menor. Eh, a la tónica de mi menor, que está invertida. Mi, sol, si. Eh, tiene la quinta en el bajo. La quinta. ¿Por qué? Pues para mantener la nota pedal. Eh, todo el tiempo. Entonces, eh, luego el acompañamiento, ya de, a partir de aquí, es el mismo floreo que hacíamos en do mayor, al semitono de si, de la quinta. Do, si, do, si, do, si, do, si. Y ya está. Eh, hasta aquí es esa especie de, eh, eh, ampliación o, eh, bocadillo. Do, si, mi, fa, e, claro, de aquí. Eh, el re sostenido, sin duda alguna, pues va al mi tónica. Eh, o sea que no hay ninguna duda. Seguimos Todo esto está en mi menor Mi menor Y seguimos estando en mi menor Porque canta mi Sol, si Si, mi, si Sol, sol Mi, mi, sol, si Todo el tiempo canta Mi menor, ¿de acuerdo? Bueno, aquí Hay un guiño a la modulación Si, re Nos faltaría el fa y tal Pero bueno, hay un guiño también De quinto, primero Bien Aquí tenemos también el mismo efecto De mi, fa, sol La, si, do Esto que hace Esta nota que no pertenece a la armonía Mi, porque esto es mi, sol, si Es el floreo Pero hace un efecto como de sexta Mi, mi, fa, sol La, si, do Y queda muy bonito Pues como un poco suspensivo, ¿no? Pero bueno, es un guiño Seguimos Si, sol, fa, sol Y terminamos Eh, como te he dicho Mi menor Y luego Modula Eh, con la cadencia Perfecta La quinta De sol Que es re Fa sostenido La, do Aquí así nos aparece La séptima Eh, una séptima de dominante Perfecta Eh, re, fa Sin quinta Pero no importa Con séptima Do El do es Eh, esto es un becuadro Eh, becuadro Becuadro Porque Claro, al descender Tiene que ser de cuadro Para que haya Una distancia de semitono De do al si De do mayor ya En la, en la, en la descendente En la dirección descendente A la tercera La séptima baja de grado Por semitono Por eso Y además Entonces tienes cadencia perfecta Y ya está Bueno, decirte Que el transporte De do mayor A sol mayor No es más que cambiar De escala Eh Tenemos A escala de do Do Re Mi Fa Sol La Si Y do Bien Y vamos a Transportarla A sol Mayor La Si Do Re Mi Fa Y sol Entonces Tenemos Que respetar la distribución De tonos y semitonos De do a re Un tono De re a mi Un tono De mi A fa Un semitono De sol A la Un tono De la Así Un tono De si A do Un semitono Aquí tenemos el nexo De tono De sol Ahora transportamos Esta misma serie De tonos y semitonos De sol A la Un tono De la Así Un tono De si A do Un semitono Por naturaleza Ahora De re a mi Un tono De mi A fa Un tono A Pero de mi A fa Por naturaleza Hay un semitono Entonces Al fa Hay que ponerle Un sostenido Para que haya un tono Y también Para que haya De fa A sol Un semitono De fa Sostenido A sol Entonces Necesitamos haber puesto Una alteración Que es esta Para que nos resulte El transporte De do mayor A la escala De sol mayor Y basándonos En esta teoría Es lo que hemos hecho En toda la La partitura ¿Vale? Bueno Un abrazo ¿Eh? Y gracias